El gobernador Claudio Vidal recorrió las instalaciones del Colegio Provincial número 19 aquí en la ciudad de Río Gallegos. Lo hizo junto a directivos del colegio, miembros de su gabinete y del Consejo Provincial de Educación. A partir del día de mañana comienzan las obras de refacción en esta escuela y en varias del resto de la provincia de Santa Cruz. Todos sabemos cuál es la situación real de los establecimientos públicos educativos. Mañana a partir de las 9 de la mañana comienzan a trabajar los equipos técnicos de IDUP con el Consejo de Educación. Esta va a ser la primera escuela en donde entre todos vamos a trabajar en la reparación del establecimiento. Como ustedes habrán visto y como verán a través de las imágenes los vecinos de Santa Cruz, esta escuela está en un estado complicado hablando de lo que es toda su estructura. Bueno, el desafío es que nuestros hijos puedan volver a clase, que los docentes puedan estar en las aulas junto a nuestros hijos educando y para eso tenemos que mejorar las condiciones, que es uno de los reclamos que se hace fuerte en la sociedad santacruceña. Río Gallegos tiene 15 escuelas en estado crítico. La Cuenca Carbonífera tiene escuelas en estado crítico. La Zona Norte, ustedes saben que si hay denuncias públicas, hubo denuncias públicas el año pasado, fueron notores las de Zona Norte. Lo mismo hay que hacer en Puerto Santa Cruz, deseado. Lo vamos a hacer en convenios con algunos municipios, con los que tengan personal a disposición para ir a trabajar a los distintos establecimientos, con algunas cooperativas y después con algo que nosotros estamos incentivando y que vamos a apostar muy fuerte a que eso se pueda hacer. Yo creo, y lo dije siempre, en la fuerza del IDU, hay que recuperar esta empresa del Estado y ponerla a disposición de la sociedad. Bueno, acá lo que van a ver es trabajando al IDU con personal, con mano de obra del sector, de la misma empresa. En otras seguramente habrá cooperativas trabajando o habrá empresas de servicio. Los intendentes, hay muchos que se mostraron predispuestos. Acá está el Consejo de Educación y está el IDU, así que creo que es suficiente como para reparar las escuelas. A trabajar. Se sale adelante trabajando, es la única receta. Soluciones mágicas no hay, es todo a través del esfuerzo, de la predisposición, de la voluntad y el trabajo. Cuando es en equipo es mucho más fácil. ¿Qué inquietudes le transmitió el equipo educativo? Y no, están preocupados. Las instalaciones de esta escuela son para tener en cuenta, son para considerar. Hay lugares que son peligrosos porque realmente las paredes tienen una grieta importante, sus bases han cedido. Así que hay que trabajar. A partir de mañana, 9 de la mañana, todos a trabajar en esta escuela y comienza a desarrollarse esto también en Caleto, Olivia y en otros lugares de la provincia. A medida que pasen los días, en todas las localidades vamos a estar trabajando, reparando nuestras escuelas. Porque creemos también en el proyecto educativo público, porque entendemos que tiene que ser así y porque realmente es un reclamo genuino de la sociedad, casi en su mayoría.